El Partido Comunista de Venezuela Igualmente quiere señalar que hoy estamos ante la macabra operación de exterminio de cuadros políticos que se han venido dando en el país Queremos denunciar que camaradas militantes del Partido Comunista de Venezuela Han sido objetivos, víctimas de atentados por denunciar acciones prácticas corruptas, prácticas corrompidas Que se han venido dando desde funciones de sectores públicos y privados en nuestro país Y queremos entonces precisar que nuestra camarada Yosenis Yosanis Colina Miembro del Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela en el Estado Caragobo Y es parlamentaria de la Comuna Discípulo de Bolívar En la parroquia Miguel Peña Fue objeto de un atentado Y ese atentado, y lo hemos visto en el partido y lo hemos analizado Y así no lo hicieron llegar los camaradas del Comité Regional de Caragobo Tiene que ver con una denuncia que hiciese nuestra camarada contra la distribuidora de azúcar La Cordereña Que en complicidad con funcionarios de Zunagro y efectivos, algunos efectivos De la Guardia Nacional Bolivariana Donde se usaba el código de la comuna Negro I Para vender azúcar a precios exorbitantes Fuera de lo que está establecido en la regulación del gobierno Bueno, ellos usaron el código de esa comuna Y empezaron a vender entonces el azúcar a 900 bolívares, a 1000 bolívares por kilo Esta compañera hizo la denuncia Y fue entonces objeto de un atentado Que bueno, afortunadamente varios tiros que trataron de impactar Ella no fue alcanzada por esos tiros Pero queremos denunciar Han sido objeto de amenazas, de distintas amenazas Por denunciar estas prácticas corruptas Nosotros queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela Está comprometido en su lucha, su firme lucha contra la corrupción Con que las gestiones que se realicen por parte de funcionarios del gobierno Se hagan en coordinación y articulación con el movimiento popular Con los trabajadores, con la máxima transparencia O sea, es la conducta del Partido Comunista de Venezuela Y siempre va a ser así Igualmente queremos denunciar las amenazas y el hostigamiento Contra la vida de nuestros camaradas Alcide y Rafael Ruiz Alcide Martínez y Rafael Ruiz Por realizar denuncias de corrupción Contra el alcalde Humberto Marte Del municipio Cristóbal Rojas Hacemos un llamamiento Del estado Miranda Hacemos un llamamiento A la fiscalía y a los entes correspondientes A actuar Ya nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes Ante la fiscalía Para que actúe en este caso Repito Los militantes del Partido Comunista de Venezuela Nuestros cuadros En todos los niveles En todos nuestros organismos Estamos comprometidos En la lucha contra la corrupción Así ha sido la conducta del partido A lo largo de 85 años Y así seguirá siendo En la lucha contra la corrupción Y así seguirá siendo